Andá y dime ahora Un rastamán se enamora Disculpenme señora pero no existe una ley Que impida que a su hija amor yo pueda darle play Disculpen no hay problema entre color y actitud Si es amor del bueno entonces tiene la virtud Libertad, libertad, soy libre para amar Sentimiento que da vida y no lo puede enopagar Libertad, libertad, soy libre para amar Revistele a su niña si me ama igual que yo Rastamán se enamora y Rastamán se enamora y Rastamán Y es que Tiene dinero pero no tiene mi esencia Comprar amor entonces donde está la ciencia Rosas espinas ahí están las consecuencias Esto es amor del bueno y es la diferencia A toda hora un rastam se enamora Si se siente de verdad no se condiciona A toda hora un rastam se enamora Si se siente no se condiciona Libertad, libertad, soy libre para amar Sentimiento que da vida y no lo puede enopagar Libertad, libertad, soy libre para amar Pregúntele a su niña si me ama Le dice a ella, a su mamá Que no anduviera con ese chacal Pero señor, usted está mal Soy expresión de música y un poco más Mi niña, dile a tu mamá Que sentimiento no se puede comprar Palabra, basta, libertad Chalo, nuestra misión Chalo Porque para amar no existe condición social Nunca juzgues un libro por su portada Porque puede que frente a ti tengas una biblioteca para educarte Mesa Bishan Taishi Production Soto La mente maestra La mente maestra